Wuuuh Ahí está el super puente El super puente baluarte Check it out Ahí está voy de pausa Vaya cayendo el pinche teléfono Mira, los morros están tomando la selfie Vamos a ver que suelitura Alcubrante Fuego lo peguen Vale Este es el otro ¿Qué igual te caí? Esto es el otro ¿Qué es el otro? el famosísimo se acaba sin hablar